En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. En esta vida dispersa y trabajólica, donde no nos damos tiempos, ni siquiera para la cena, para el compartir en familia, cuando nos sentimos demasiado Marta, Jesús nos dice, aprende de tu hermana María. Sentada a los pies de Jesús, se dedicaba a escucharlo, a practicar la oración, supo elegir la mejor parte. ¿Cuántas veces en nuestros hogares no nos damos tiempo para conversar con los que amamos? Funcionamos, trabajamos, comemos, circulamos por la casa, pero no nos vemos, no conversamos de verdad. Elegir la mejor parte también significa pasar tiempo de calidad, entre esposos, volver a ser pololos. Elegir la mejor parte significa en familia, buscar, tener una buena sobremesa y conversar la vida. Ojalá elegir la mejor parte sea darse un tiempo para salir de paseo, como cuando todos eran pequeños. Pidemos en el Señor que sepamos como María elegir la mejor parte, que es estar con Dios y es estar de verdad con los que amamos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una familia que reza unida.